Hoy te traigo ClickChap, un nuevo programa de edición de video de Microsoft. Es gratis y vas a poder hacer transiciones, ponerle texto, ponerle música de fondo, poner sticker... Vas a poder hacer casi todo. Además de todo, vas a poder exportarlo y tenemos una versión gratuita y otra versión de pago. Quedate en el video, te muestro más detalles. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nitrix. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un nuevo programa de edición de video, ClickChap. Es un programa de Microsoft y está para Windows 10 y Windows 11. Bueno, vamos a explorar un poquito el programa, lo que tenemos. Acá tenemos la... a la izquierda tenemos para grabar pantalla, cámara, pantalla, audio. Tenemos acá la parte multimedia que podemos importar, algún video o algún clip que queramos editar. Por acá tenemos los stickers. Tenemos destacado, tenemos la música. Acá tenemos toda la biblioteca destacada, perdón. Como ven, tenemos parte de música también y sonidos. Ahí. Tenemos otro también. Bueno, también tenemos la parte de plantillas, que tenemos algunos ya predeterminados, como esta de YouTube. Entramos y tenemos algunas ya plantillas con sonido y todo. Esto... Esto supongo que se puede ir editando después que lo ponemos a la línea de tiempo. Esto lo podemos añadir a la línea de tiempo y lo podemos editar o crear un nuevo proyecto. Hay muchas más plantillas por acá. Hay unas cuantas que podemos elegir. Tenemos la parte de texto. El texto acá que tenemos el clásico que podemos editar. Y con algunas animaciones como estas que ya tenemos predefinidas o tipo títulos también, ¿no? Que nos pueden servir para títulos en algún otro video. También tenemos estas transiciones. Como ven, algunas son gratis y otras son de pagas. Porque este programa, ven que esto que tiene el diamantecito acá. Este programa tiene la versión gratuita. Que podés hacer todo lo que quieras. Y después tiene una versión paga. Que te va a desbloquear estas cosas que tenemos acá. La versión gratuita, la verdad, podés hacer todo. Podés exportar, podés poner transiciones, efectos, sonido, todo. Y la versión de pago te va a desbloquear esas cositas que están con diamantes. Acá tenemos para importar. Vamos a hacer la prueba. Vamos a importar un videoclip. Voy a hacer un pequeño tutorial cortito para que vean. Importamos un videoclip. Lo arrastramos a la línea de tiempo. Simplemente con el clic izquierdo presionado. Y acá ya nos va a mostrar para poner el clip acá. Bueno, acá una vez que lo tenemos acá podemos poner el play. Tenemos la línea de tiempo. Tenemos para borrar, dividir. Acá podemos correr esto. Y podemos dividir, ¿ven? Donde esté la línea de tiempo. Y acá, y ahí también nos aparece la letra S. Que con la S también podemos dividir. ¿Ven? Cada vez que presiona la tecla S, donde esté presionado va a cortar. Vamos a hacer control Z. También funciona control Z. Como verán, acá me aparece texto y audio. Acá podemos hacerlo en clic. Y directamente nos lleva al texto o al audio, dependiendo de donde toquemos. ¿Ven? Yo toco texto y me lleva, botón. Toco texto y me lleva ahí al texto que queríamos poner. Vamos a elegir alguno de estos para probar, no más. Lo arrastramos. Lo llevamos bien al principio. Y esto también lo podemos editar. El texto, vamos a darle play. Tiene una pequeña animación. Y podemos editarlo. Haciendo doble clic podemos arrastrarlo a donde queramos. También podemos reducir su tamaño. Podemos, acá tenemos algunas cosas para cambiar. Como haciéndole clic acá. Podemos poner lo que queramos. Yo voy a poner Nitrix. Le damos Enter. Y queda. También podemos poner acá, cambiar el color. Y bueno, tenemos un montón de opciones. Acá también podemos cambiar, miren la posición. Centrarlo. Tenemos bastantes cosas para ir cambiando. Como acá, la sombra. Acá también podemos cambiar la sombra hacia abajo. Hacia la derecha. Desenfoque de sombra. Por acá tenemos el fundido. No cambia mucho. Después los vamos a ir. Capaz que es el clip que lo va fundiendo. Vamos a probar. Después todas estas cosas las vamos a ir probando. Capaz que en algún otro tutorial que vaya a ser. Un poquito más completo. Esto es para. Son primeras impresiones. Es para que se vean más o menos dónde están las herramientas. Las herramientas que trae el programa también. Como a este efecto del texto. No se entiende mucho. Bueno, pero era para mostrarles más o menos que podemos poner. Cualquier tipo de efecto que trae acá. Tenemos filtros. Bueno, acá teníamos la parte de efectos. Seleccionamos el texto. Cada uno que seleccionamos nos va a cambiar. Si seleccionamos el clip. Nos pone otras opciones. Que cuando seleccionamos el texto. No nos muestra. O sea, cada cosa tiene su. Ven acá podemos cambiar los colores. Esto es parecido a lo que teníamos con Filmora. Ya algunos colores ya predefinidos. Que está bueno. Me gusta. Ven cómo cambia la temperatura del clip. También tenemos la velocidad de los clips. Yo acá estoy haciendo un corte. Con la tecla S. Y acá podemos ajustar la velocidad de un clip. Ven cómo se va reduciendo el tamaño también. Lo puse un poquito más. A ver. Se marca esa línea también cuando los corremos. Eso está bueno. Vamos a poner el Play. Ven. Ahí se apuró un poquitito. Ponemos pausa. Vamos a ajustar este también. Le voy a ajustar la velocidad. Vamos a ponerlo así. A ver ahora. Ahí se apuran los dos. Ven. Los dos elementos. También podemos cambiar la relación de aspecto. Acá lo tenemos 16.9. Pero tenemos estos también que tenemos acá. Como este 9.16. Que sería para TikTok o YouTube. Y también cuando vamos a darle a exportar. Le damos clic acá. Y nos va a aparecer para Full HD. 4K. Que sería el de pago. GIF. 15 segundos. Decía ahí. 15 segundos de GIF. Y bueno. Acá podríamos elegir Full HD. Que sería gratis. Y que está bastante bien. Como les mencioné anteriormente. Podemos elegir audios. Para ponerle música. Ven. Y lo arrastramos a línea de tiempo. Y acá podemos cortar también esto. La duración. Podemos ponerla. Intensificar esto. No sé bien qué es. Esto lo vamos a ir tocando después. En algún otro tutorial. Pero tenemos algunas otras opciones. Podemos ver la velocidad. Podemos ajustar el volumen también acá. De ese audio. Bueno. Para mí sinceramente. Está bastante completo el programa. Sinceramente. Y más que siendo gratis. Está bastante bien. Podemos hacer muchas cosas. Sin trabajar mucho con edición. La verdad. Sinceramente podemos hacer muchas cosas. Si queremos subir algún video de YouTube o algo. Que no tenga mucho trabajo de edición. Nos puede servir muchísimo. Este programa lo pueden encontrar en la tienda de Microsoft. Igual. Asimismo voy a tratar de dejarle el link. De la descripción. El link. Perdón. En la descripción. Para que puedan descargarlo. Yo voy dejando el video por acá. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Dejen cualquier tipo de comentario que quieran hacer. Si les gustó este programa. Si quieren que haga más contenido sobre este programa de edición. No olviden dejar un fuerte fuerte like. Suscribirse. Los que no están suscritos. Activar la campanita. Con todas las notificaciones. Así YouTube les avisa cuando suba un video del canal. Sin más que decir. Yo me despido. Nos vemos en la próxima. Y chau. Chau.